Mujeres impresionantes hay varias, en este listado conocerás a 6 féminas cuya existencia quizá te ponga en duda, sorprendentes si que son. La reina de corazones, el caso de Cathy Young es uno de los más increíbles, esta mujer se embarcó en la odisea de utilizar un corset para obtener la cintura más pequeña, lo que la llevó a usarla por más de 12 años. Gracias a esto, su cintura mide un total de solo 38 centímetros y no deja el corset un solo minuto, pues Cathy lo utiliza a las 24 horas, actualmente ostenta el récord mundial debido a su pequeñísima cintura. La dama ilustrada, la vida de Julia Knox, era normal hasta sus 35, cuando fue diagnosticada con Porfiria, una enfermedad muy rara en la cual la luz solar hace graves daños a la piel. Y esos daños, dejan cicatrices permanentes. Según el consejo de un amigo, podía tatuárselas para lucir un poco mejor, pero el resultado terminó con Nux, cubriendo 95% de su cuerpo con tatuajes. María Cristina El caso de María Cristina comenzó queriendo probarse a sí misma que era una mujer fuerte. Luego de lidiar con años de violencia doméstica y un matrimonio fallido, la mujer comenzó a tatuarse la cara y hacerse perforaciones también. Además, se colocó implantes que simulan cuernos en su frente. Su apodo es la Dama Dragón, pero contrario a lo que su imagen representa, es una abogada completamente profesional. La mujer más pequeña del mundo, Jyoti Amche, es casi tan pequeña como una botella de soda de 2 litros. Mide solo 62.8 centímetros y nació con una condición de enanismo muy severa. Y de hecho, es muy afortunada, porque la mayoría de las personas que sufren esta enfermedad no tienen su cuerpo en las proporciones adecuadas. Rapunzel Asha Mandela es una mujer con una cabellera de Rapunzel, pues su pelo mide la increíble cantidad de 5.7 metros. Su viaje comenzó después de ser diagnosticada de cáncer, y desde hace 25 años no toca una tijera. Lo lleva a rastras para que su mantenimiento sea mejor. Beshi Mejor conocida como Maria Hills, es una modelo alemana quien se jacta de presumir el busto más grande del mundo, el cual pesa alrededor de 9 kilos por seno, y es talla de sostén 32Z. Actualmente, gracias a sus implantes y demás modificaciones, su busto alcanzó la increíble cantidad de 16 kilos por cada seno. Según dice ella, ama la atención que obtiene, y su único problema es encontrar ropa que le quede. ¿Y qué te parecieron? Deja tu opinión en los comentarios, sugiere otro top 6 que te gustaría, asegúrate de compartir el video y además de darle al pulgar arriba. ¡Hasta la próxima!